Dedicarse al béisbol profesional es un reto en el cual muy pocos logran sobresalir. De miles de jóvenes que intentan ganar un lugar, solo unos cuantos lo consiguen. Lejos del glamour de las joyas, autos del año, comer en restaurantes caros, es una realidad que viven la mayoría. Estar lejos de la familia, perderse momentos especiales, truncar su vida académica, sufrir bloqueos o injusticias por parte de equipos, hacen preguntarme por qué alguien quisiera jugar béisbol profesional. Aquel niño que iba por diversión a la Liga Tres Ríos de su natal Culiacán, se dio cuenta con el pasar de los años que quería el béisbol como estilo de vida. Tantas satisfacciones que te puede dejar el béisbol, que te puede dejar un solo juego, una temporada completa o un campeonato. Yo creo que igual, como te da la satisfacción propia, le da satisfacción a tu familia y a muchos seguidores. Su padre, un importante empresario de la región, siempre involucrado en la pelota, inculcó a su hijo el béisbol como una manera de aprender disciplina y ser alguien preparado para la competencia en lo profesional. A Amadeo, en ese caso, a él le gustó el deporte, se aplicó y cuando menos nos dimos cuenta, él ya comenzó a decir, no, pues yo quiero ser béisbolista profesional a la edad de los 12, 13, 14 años. Quiero ser béisbolista profesional. Yo le decía, ¿quieres ser béisbolista profesional? Necesitas trabajar. La mayoría de mi vida me dedicaba a la empresa y nosotros, afortunadamente, en la empresa hay un espacio ahorita y había un espacio para Amadeo con más posibilidades de éxito económico que el béisbol. Campeonatos y distinciones individuales en las ligas más importantes del país son logros que alimentan el currículo de Amadeo. Sin embargo, las cosas no han sido siempre color de rosa. Pero, pues, obvio, ellos que querían que estuviera aquí también, ¿no? Y estar, yo me fui, pues la primera vez que me fui tenía 17 años. Imagínate, tan joven y ahora tengo 31 y desde esa época no he dejado de irme y he estado lejos de mis papás, ¿no? Yo creo que todo el tiempo ellos han querido que esté, pues que esté acá cerca de ellos y, pues, imagínate, mi papá, yo creo que trabajar para él, que él, pues, claro que él quisiera y tenerme más cerca. Y, digo, antes, pues no lo entendía, ¿no? En esas cosas, pero, pues, ahora que soy padre, ya digo, pues, ya entiendo cómo los papás no quieren alejarse nunca de los hijos, ¿no? El que piensa y el que decide para seguir o no seguir en el béisbol se llama Amadeo Sazueta, Alarit, el que lo apoya se llama Amadeo Sazueta Lafarga. La Liga Mexicana de Béisbol le bloqueó durante algunos años por haber firmado de manera directa para una organización de grandes ligas. Entonces, cuando supe que estaba vetado fue la primera vez que me dejó libre Houston. Este, yo tenía 21 años. Este, me dejaron libre, entonces, estaba en la clase A corta, cuando iba a empezar la clase A corta. O sea, y, pues, mi plan fue, ok, pues, me voy a la Liga Norte y, pues, para seguir jugando, porque, pues, no, ese fue mi primer pensamiento. Entonces, cuando hablo para acá, México, a tratar de ir a esa liga, pues, fue cuando nos dimos cuenta, ¿no? Yo y mi familia que, no, pues, ¿sabes qué? Estás vetado. Y, pues, y no, no sé, ni la verdad, ni sabíamos hasta ese momento. O sea, dijimos, ya empezamos a preguntar el por qué y todo eso. Y ya nos dijeron el por qué y dijimos, pues, digo, nosotros siempre lo vimos como algo que nunca debió haber sido, ¿no? Sino las estrategias de Liga Mexicana, que era bloquear al pelotero porque él firmó directo, pues, de alguna manera, Liga Mexicana, no nomás a él, a muchos otros peloteros, no los tenía bloqueados reglamentariamente, los tenía bloqueados en acuerdo de todos los dueños de los equipos. La Liga del Atlántico, la más fuerte entre las categoría independiente, fue la casa del sinaloense por algunos años. Y, este, que estaba vetado y todo eso, pues, me fui a una Liga Independiente de más bajo nivel la primera vez y ahí fue que me volvieron a firmar Atlanta, este, tuve, pues, tuve la otra oportunidad de venir al Pacífico y, bueno, no era titular, pero, pues, las oportunidades lo hice bien y, pues, regresé a Estados Unidos otra vez independiente y me volví a firmar y ya se me fueron dando más años ahí en Ligas Menores. El Amadeo, el hecho de haberse quedado en Estados Unidos, le dio la oportunidad de haber sido firmado por tres equipos más de Ligas Mayores y haber logrado jugar en la Liga del Atlántico como con tres equipos distintos. En la Atlantic League, fue compañero de equipo de figuras como Roger Clemens y Rafael Palmeiro con la escuadra de los Skeeters de Sugar Lane. Claro, ¿no? Roger Clemens, pues, la verdad, no hablé tanto con él, ¿no? Como él era pitcher, pues, él, pues, se juntaba más con los pitchers y eso, ¿no? El hijo de él era el catcher del equipo y, bueno, la verdad, era buen catcher. Yo pienso que era muy buen catcher y era, pues, era buen chavalo. Este, y Palmeiro, con Palmeiro sí platiqué mucho más. Este, el hijo de él era la tercera base de nosotros y le aprendí bastantes cosas a Palmeiro. La verdad, nos daba muchos tips ahí bateando y muy bueno para pasar práctica aparte. Pero muy buena gente, la verdad. Y yo creo que fue, pues, imagínate, un honor para mí haber jugado con, pues, esas dos grandes estrellas del béisbol de grandes ligas. Actualmente convertido en una estrella del béisbol mexicano, considerado uno de los mejores paradores en corto del país, su padre le deja un consejo. Entonces, yo le digo, conclusión, si quieres dejar y el béisbol ya te llegó a tu máximo, como se dice, tu máximo de aspiración y ya no quieres seguir jugando, pues, tan sencillo, que te retires. Pero no que te retire el béisbol, como a muchos peloteros. El béisbol lo retira a ellos, ellos no se retiran del béisbol. ¿Cómo lo retiran? Dejan de trabajar, la disciplina, le entran al esparcimiento, al baile, a la desvelada, al alcohol. Entonces, eso hace que el béisbol te retire antes de tiempo.